Narco irrumpe el rumbo de las próximas elecciones en México, si se analizan las cifras históricas, se vislumbra que este es el periodo electoral más violento en los últimos años al registrarse agresiones a políticos en 29 de los 32 estados del país. Revela el tercer informe de violencia política México 2018, elaborado por Eteyec, en la elección del 1 de julio próximo grupos del crimen organizado tienen particular interés en Guerrero, Puebla, Veracruz e Hidalgo, estados en los que buscan mantener el control del cultivo de amapol, el robo de combustibles y de mercancías de transportes de carga, señala el estudio. De acuerdo con el informe, del 8 de septiembre de 2017, mes en el que inició el proceso electoral actual, al 8 de mayo de este año se han registrado 173 agresiones directas contra políticos y sus familias, de las cuales 78 fueron asesinatos, en el 80% de los casos de políticos asesinados se presume la participación del crimen organizado. Las agresiones se han registrado en 29 de los 32 estados del país. El crimen organizado atacó a alcaldes, exalcades y particularmente a precandidatos, ya que 20 de los homicidios se perpetraron en contra de aspirantes a puestos municipales. Según el reporte, los estados que concentran el mayor número de asesinatos son Guerrero, con 18, Oaxaca con 13, Puebla con 9, Veracruz con 8 y Estado de México con 6. Las agresiones incluyen intimidaciones, atentados con armas, secuestros y asaltos, entre otros.